Hola amigos, soy Pirri, medallista olímpico en el año 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín, en esgrima. He sido luchador toda mi vida y sigo luchando hoy en día. He estado más de 15 años en el deporte de élite y ahora que ya no estoy en eso y estoy en otras cosas, trato de adaptar toda mi experiencia para poder seguir avanzando. Y en esta nueva situación hemos tenido que volver a reinventarnos. Ya lo hice al abandonar el deporte, al dejar las espadas colgadas en mi habitación y dedicarme a otra cosa y nuevamente estamos en una gestión del cambio, estamos en una situación nueva que vamos a tener que perder nuestro mejor yo para poder salir de esto. Así que os voy a contar un poquito mi experiencia por si pudiera serviros y desde luego mi intención de animaros. Yo creo que aquí hay tres cosas básicas que os voy a contar hoy que son las que a mi me parecen importantes. En este nuevo bloque de cambios, de la gestión del cambio, hay tres cosas que son importantes. Primero es aceptar la situación, luego es actuar para terminar creciendo y mejorando. Se parece mucho a lo que hacemos en el deporte. Aceptar la situación, querer cambiarla, ponerse en marcha, actuar para poder mejorar, para poder crecer y para poder aprender. La primera fase, la de aceptar la situación, depende mucho de la curva en la que estemos. La curva de Fisher, no sé si la conocéis, pero es una curva donde se prodiga mucho la gestión del cambio. Todo el mundo utiliza muchas veces esta curva. La curva de Fisher empieza arriba y va bajando cuando empiezas con el shock, el golpe, la negación, la frustración, el desánimo. Te ha pasado el cambio, estás fastidiado. Estás en la parte de abajo y tienes que volver a salir, tienes que volver a remontar. Con lo cual, para pasar esa curva a otro lado necesitas aceptar la situación, necesitas resignarte, necesitas empezar a moverte, a ponerte en marcha. Eso es lo que te lleva a experimentar nuevas cosas. La experimentación en esa fase del cambio es muy importante, porque ahora mismo lo estamos viendo. Digitales, conferencias online, nuevos modelos de negocio, cosas que no habías hecho antes nunca, las estás haciendo ahora, con lo cual estás experimentando. Y eso es lo que te lleva a salir ya de ese cambio reforzado, a aprender, a integrarte en esta nueva situación, a experimentar, a tomar decisiones de lo que vas a hacer en un futuro. Y esto es lo que te lleva ya a superar esta pequeña crisis del cambio que hemos tenido. Bien, pues esto nos lleva directamente a la fase número 2, que es actuar, actuar, ponerse en marcha. Porque realmente la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que hacemos. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que hacemos, lo que actuamos. Y para eso es muy importante nuestra actitud. Como digo siempre, la actitud lo cambia todo. Depende 100% de nosotros y es algo que tenemos que trabajar día a día para que luego nos dé rendimiento. Yo he trabajado mucho en mi actitud y me ha dado muy buenos rendimientos. Me ha dado hasta una medalla olímpica. Imaginaros lo fuerte que puede ser esto, ¿no? Realmente no son las cosas que nos pasan, sino cómo te tomas las cosas que te pasan. ¿Qué actitud tienes ante las derrotas? ¿Qué actitud tienes cuando fallas? ¿Qué actitud tienes cuando estás en una situación difícil? Es lo que te va a sacar al final y cuando acabe todo esto, te pongas en marcha de otra manera y hayas crecido como persona y mejorado incluso como profesional, ¿no? En esta actitud, en este bloque de actuar, necesitamos ser proactivos. Necesitamos hacer cosas. Necesitamos investigar. Necesitamos ponernos en marcha. Proponer. Porque eso es lo que te lleva, primero de todo, es a generar un autoliderazgo, ¿no? Un liderazgo de ti mismo que tienes que poner en marcha en el minuto cero, ¿no? El buen líder, sabéis que es muy proactivo, que propone muchas cosas, que es eficaz, que diseña bien los objetivos, que se conoce bien, ¿no? El autoconocimiento. Así que creo que es importante que nosotros cojamos esto y lo pongamos en marcha, ¿no? Primero liderar lo que tienes dentro, liderarte a ti mismo para luego poder liderar a los demás, ¿no? Y esto, sin duda, que ponerse en marcha también tiene mucho de motivación, ¿no? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te lleva a diseñar tus objetivos? Es verdad que tenemos que ir día a día. Es verdad que en esta situación tenemos que ponernos en marcha para ver qué hacemos hoy diariamente. No podemos levantarnos ni un solo día sin saber lo que vamos a hacer, estar perdidos, estar desanimados. Tenemos que ponernos pequeños objetivos, ¿no? Día tras día. Pero también tenemos que proyectarnos hacia un pequeño futuro, ¿no? Quizás ahora el medio plazo, ¿no? No el largo plazo porque no sabemos si desconocemos, pero sí el medio plazo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para la semana que viene? Ponte un ejemplo. Quiero adelgazar dos kilos de aquí a una semana. Bien, pues ¿qué tengo que hacer? Y me proyecto a esa dentro de una semana, cuando ya esté un poquito más finito, ¿no? Quiero aprender un idioma de aquí a la semana que viene. Quiero leerme este libro de francés. De aquí a la semana que viene voy a aprender a construir frases en francés, en inglés. Te estás proyectando un poquito más allá, ¿no? Es como cuando nosotros nos ponemos una competición y quieres unos Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo y te vas proyectando, ¿no? Tu día a día cambia. Un día que estás jodido, que estás entrenado mal. Bueno, tú sabes que tienes tus Juegos Olímpicos, tu campeonato del mundo y tu día a día cambia, ¿no? Porque tienes un objetivo más allá, ¿no? Creo que es importante el día a día, pero también proyectarte un poquito más allá, ¿no? Porque todo esto, al final, genera unas rutinas, ¿no? Hay que generar unas rutinas que son las que nos ayudan, tanto físico como mentalmente. Las rutinas del físico, por supuesto, son importantes. Tienes que cuidar tu cuerpo. Es tu chasis. Todo depende de tu cuerpo, de cómo estés, de tu salud. Así que hay que entrenar. Si lo hacéis con ayuda, mejor todavía, ¿no? Ahora mismo hay un montón de ayuda de entrenadores personales. Hay un montón de gimnasios dentro de casa que están saliendo a la luz. De bicis, de elípticas, de... Da igual, con cargas, con mochilas, con libros. Hay gente que está haciendo deporte con lo que puede, ¿no? Eso es fantástico porque hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Y también hay que cuidar la mente, ¿no? Tienes que cultivarla. Yo creo que entrenar la mente es muy potente, ¿no? Hay que ver vídeos, hay que leer libros, hay que... Incluso tratar la meditación, ¿no? Que quizás es un buen momento para empezar, si no lo habéis hecho nunca. Pero todo eso te lleva a cultivar la mente y te lleva a entrenarla también, ¿no? Con lo cual generas esas rutinas, guardas tu tiempo para poder entrenar el físico y la mente. Y todo eso te va a llevar al tercer bloque, que es crecer, que es mejorar, que es aprender, que es volver después de esto mucho más fuerte, ¿no? No sé si volveremos mejores, peores, diferentes, pero sin duda que todo este proceso te puede completar y puedes salir con herramientas muy potentes, ¿no? El día de mañana. Hay que aprender, hay que abrir la mente. Incluso te genere nuevos contactos, ¿no? O también nuevos modelos de negocio, incluso. Porque estás experimentando, estás contactado con gente que no habías contactado antes. Tienes más tiempo para investigar, incluso experimentar en tu entorno, ¿no? Y eso te pueda generar una buena experimentación. Os digo que esto es clave. Me ha pasado muchas veces en mi vida compitiendo en campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos, y todo esto lo pones en marcha en el momento de la verdad, en el momento en el que te la juegas, ¿no? Cuando estás peleando por un bronce olímpico, cuando has perdido las semifinales, tienes que recuperarte y tienes que volver a combatir. Es un momento muy especial. Y si todo esto no lo tienes trabajado, y si todo esto no lo has hecho antes, es muy difícil que te salga. Así que, amigos, yo creo que aceptar la situación, actuar, ponerte en marcha, para luego poder crecer y mejorar, creo que es lo mejor que podemos hacer en esta situación. Os mando un abrazo muy fuerte.